¿Qué es la Ordenanza 392-94? Sí, es la Ordenanza 392-94, que dice prohíbe el arrojo de residuos en la vía pública y en cualquier otro lugar que no esté dispuesta por la municipalidad. Se ha limpiado toda la platabanda de la calle Belgrano en barrio 23 de agosto. Hemos infraccionado ahí porque la gente estaba mal acostumbrada a arrojar residuos donde no correspondía. Se ha infraccionado, ahora se ha limpiado toda la platabanda. Entonces los inspectores de la municipalidad, de medio ambiente exactamente, van a salir a notificar sobre esta ordenanza. Entonces este es un antecedente más para que si en algún momento algún vecino está arrojando residuos y es denunciado por otro vecino, ya se procede directamente a la infracción. Eso es lo que queremos hacer, limpiar para tener nuestro palpalalimpio. Vamos a ir haciendo por parte, despacito, pero sin prisa y sin cortarlo. Vamos a ir limpiando. Quiero agradecer a los vecinos de Santa Bárbara que están lindos los microbasurales, los que hemos limpiado no se ha arrojado. Así que sí, decirle a los vecinos que nosotros somos los protagonistas de que nuestra ciudad esté limpia, que nosotros somos los que tenemos que tomar responsabilidad en manejar apropiadamente nuestros residuos. Y de esta manera vamos a tener una ciudad limpia y una calidad de vida mejor para todos los habitantes de Palpará.